Un cuarto puesto que igualmente es una posición de pole, por lo que decías vos recientemente, y los tres primeros penalizan, así que vas a estar largando adelante en la primera serie. Sí, sí, bueno, siempre, la verdad que para mí lo más lindo del fin de semana es la clasificación. Hasta ahora no conseguí ninguna pole y creo que tengo un auto para hacerlo, al menos para estar en la pelea. Ahora hemos evolucionado con el Corolla y sí puedo decir que estoy para pelear una clasificación, pero bueno, está faltando un cachito, pero sin ansiedad, ya vendrá y tratando de dar el máximo. ¿Y lo que dejó esta clasifica te da para pelear mañana en la carrera? ¿Se puede? Sí, la verdad que sí, porque me parece que como vehículo tenemos mejor ritmo de lo que es la vuelta rápida, o sea, la vuelta rápida es buena, es muy buena, pero el ritmo me pareció que era un poco mejor comparado con el resto, ¿no? Entonces ahí se me abre creer un panorama positivo. Vamos a ver mañana, esperaremos no equivocarnos.